Hay pocas cosas más reconfortantes que sentarnos a ver la tele con una bebida caliente en una noche invernal. Por eso en el vídeo de hoy les voy a compartir tres deliciosas bebidas calientes que son ideales para el invierno y además son mucho más saludables, libres de lácteos y libres de azúcar refinada, pero llenas de sabor. A una licuadora o a un procesador vamos a agregar el cacao en polvo, el extracto de vainilla natural, crema de almendra o la crema de nuez de su preferencia. También pueden utilizar mantequilla de coco para una opción libre de nuez, pero que también va a agregar textura. Polvo de vaina de mezquite. Este es opcional, pero le da muy buen sabor, además de que tiene muchas propiedades nutricionales. Para que el chocolate quede súper cremoso, además de la crema de almendra o la crema de nuez, le voy a agregar una cucharada o media cucharada de aguacate. Esto además de agregarle grasa buena, va a hacer que quede súper cremoso y con una consistencia increíble. Y no sabe para nada aguacate. Vamos a agregar la leche. Yo estoy utilizando leche de proteína de chícharo. Y por último, el endulzante. Yo les recomiendo que utilicen un endulzante líquido. En este caso estoy utilizando jarabe de coco, que tiene un sabor un poco parecido al de la miel de maple, pero es más económico y tiene un índice glicémico más bajo. Ahora lo vamos a licuar hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Y luego lo vamos a calentar en una ollita hasta que rompa el hervor. Ya que está calientito, lo vamos a servir y ya está listo para tomarlo. Este es el chocolate caliente que de verdad le gana a todos los demás chocolates calientes y espero que lo comprueben en casa. Y además, obviamente no tiene nada de lácteos y nada de azúcar refinada, entonces tiene puntos extras en la cuestión de salud, pero de verdad se van a dar cuenta de lo delicioso y de lo cremoso que está. Primero vamos a poner a calentar un poco de agua. No es necesario que hierva, pero sí que esté bien caliente. Y ahora en una taza vamos a servir alrededor de 120 mililitros de agua. Y ahora con ayuda de un colador vamos a disolver el macha. El utilizar un colador ayuda a que no tengamos grumos y que sea muchísimo más fácil de disolverla en el agua. Y ahora vamos a disolver el macha con ayuda de un batidor de bambú. Luego vamos a agregar la mezcla de especias y las vamos a incorporar también con el batidor. Para que quede más cremoso el macha latte, también le voy a agregar una cucharada de crema de almendra. Esto es completamente opcional, pero se hace mucha diferencia en la consistencia de esta bebida. Es importante que la crema de almendra o de la nuez que elijan no tenga nada de trozos y que sea completamente líquida. Y pueden utilizar esta herramienta si la tienen o un globo de metal. Ahora vamos a calentar la leche ya sea en el aditamento de la cafetera, en una ollita o en el microondas y la vamos a servir sobre el agua con la macha y las especias. Para finalizar vamos a agregar un poco de endulzante. Yo estoy utilizando fruta del monje, pero pueden utilizar stevia o su endulzante favorito. Voy a probar a ver qué tal quedó. Me encanta esta bebida porque tiene todo el sabor del macha y a la vez todo el sabor de las especias y quedan muy bien juntos. Si les gusta el macha, de verdad les recomiendo que prueben esta bebida llena de especias y llena de sabor. A una licuadora vamos a agregar el camote cocido sin piel. La esencia de vainilla. El endulzante que ustedes prefieran. Yo estoy utilizando extracto de fruta del monje para mantenerlo sin azúcar añadida. Canela en polvo. Le voy a poner una pizca de pimienta cayena para darle ese toquecito picante. Es opcional, pero de verdad se los recomiendo mucho. Además de que la pimienta cayena ayuda a la digestión, reduce la inflamación del cuerpo y también ayuda a mantenernos más calientitos. Con una pizca es suficiente. Si lo quieren más picante, pueden agregar más, pero les recomiendo que empiecen de menos a más porque con una pizquita es bastante picante. Por último, vamos a agregar la leche vegetal y lo vamos a licuar hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados y no haya ningún trozo de camote. Para finalizar, vamos a calentarlo en una ollita a fuego medio. Y ya está listo para servirse y disfrutarse. Esta es una bebida diferente a las tradicionales invernales, pero está deliciosa. Es muy cremosa gracias al camote y la canela está llena de antioxidantes y la pimienta cayena tiene muchas propiedades, además de que le da un toque un poco diferente. De verdad espero que prueben estas recetas en casa y que me platiquen cuál fue su favorita. Yo ahorita ya me tomé el matcha en lo que preparaba las otras dos y voy a compartir estas con mi familia. Muchísimas gracias por su visita y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.